Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a hacer dos bocetos de dos mujeres. Van a ser bocetos rápidos y espontáneos, por lo que no me voy a preocupar demasiado con las proporciones y ese tipo de cosas. En este caso comencé con la forma del cabello y de la cara y luego seguimos hacia abajo con el cuello, los hombros y el torso para luego hacer los brazos y las piernas. Lo estoy haciendo con una pluma pincel, la cual cargué con pintura de acuarela. Pongámosle algunas sombras y hagamos las piernas. Muy bien. Y un vestido largo y elegante. Excelente. Ahora cambiamos a una pluma fuente, con la que vamos a hacer los detalles, definir las formas y realizar un sombreado más intenso. Con esta repasamos la silueta y a la vez podemos hacer cualquier corrección que sea necesaria. Dibujamos sus ojos, nariz y boca, pero solo una sugerencia de estos, nada en detalle. Este es un boceto rápido, como ya lo mencionamos, más como una expresión de la pose. Lo estoy haciendo más bien para disfrutar del proceso. Es que me encanta hacer esto. Podemos reforzar el sombreado con un tramado y un tramado cruzado y está listo. Listo el primer boceto. Y vamos a hacer uno más. Otra vez comenzamos con la forma de la cabeza y del cabello, con su silueta. Para mí ese es un buen punto para comenzar. Sobre todo cuando estoy utilizando tinta que no se puede borrar. Si fuera con lápiz, quizá haría algunas líneas guía y círculos para la cabeza, etcétera, que luego borraría. Pero aquí eso no se puede. Aunque ella va a tener ropa, a veces es una buena idea primero hacer la estructura del cuerpo, para que ya al dibujarle la ropa, todo se vea correcto y en su lugar. También hacemos cierto sombreado, dejando zonas de luz y su sombra en el piso. Es importante. Ahora cambiamos a la pluma fuente. En esta estoy utilizando tinta rojo borgoña, como rojo vino. Y para la pluma pincel hice un color muy parecido a este, pero más claro, más diluido, con acuarela, como te lo había comentado. Originalmente diluí un poco de esta misma tinta de pluma fuente, pero el resultado fue que se hizo muy rosa. Y no me gustó. Mi experimento químico fue todo un fracaso. Por eso mejor hice el color que necesitaba con acuarela. La lista de materiales que estoy usando está en la descripción bajo el video. En vez de la pluma pincel, puedes usar un pincel normal y acuarela. Si te gusta esta técnica, te recomiendo que bocetees libremente, mucho, mucho, mucho. Y no te preocupes demasiado por el resultado. Con la práctica lo harás mejor y mejor. Y está listo. Si te gustó, por favor, dale like. Dime qué te pareció esta técnica. Y si quieres que haga más tutoriales como este, suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún. Y dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Y yo te veré el próximo martes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.